El principal objetivo del apoyo de Estados Unidos al pueblo de Nicaragua es que hayan elecciones libres y transparentes, considera el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. Para el equipo norteamericano en Washington, la salida de la crisis nuestra son elecciones no necesariamente adelantadas, pero creíbles, elecciones observadas, no acompañadas, en que se contarían los votos y en términos real y no se asignarían. Yo creo que eso es lo más importante. Quiero añadir otra cosa, un último pensamiento tal vez. Yo tengo mucho tiempo de estar trabajando en Washington con diferentes interlocutores y nunca he visto un compromiso desde el más alto nivel, la Casa Blanca, tan importante como el que se le está dando para nuestro país en Estados Unidos desde la época de Reagan y de la guerra contra. Eso por un lado. Y el equipo, el elenco, encabezado por el señor Pompeo, ¿verdad? Y Kevin Sullivan, acá en Nicaragua, que ya tiene más de un año estar acá, que ya está ya está conociendo el tema nuestro, es el más poderoso que yo he visto. Hay memoria institucional, hay capacidad de energía y profesionalismo. Entonces, aquí, con la venida de Pompeo a Costa Rica, para agradecerle al gobierno costarricense, pero también para conocer él personalmente la magnitud del problema nicaragüense. El diplomático resaltó los inútiles esfuerzos del gobierno de Daniel Ortega por aparentar normalidad y justificar la masacre que ocurrió en Nicaragua. Yo creo que internacionalmente, internacionalmente, el gobierno ha perdido, el gobierno nuestro. Ellos tienen unos cuantos amigos, Irán, Cuba, Venezuela. Perdieron un aliado bolivariano, dos en realidad, el Ecuador y Bolivia, ¿verdad? Y dentro de poco, creo yo, la Unión Europea se va a sumar a las sanciones norteamericanas y canadienses. Entonces, mientras nuestra canciller está viajando a lugares que no significan absolutamente nada para Nicaragua, como Mauritania, por ejemplo, en África, que nunca nos va a exportar nada a nosotros, ni nosotros le vamos a exportar nada a ellos, ni están ellos en condiciones para ayudarnos financieramente porque están peor que Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.